Saludos y gracias por conectar con nosotros en otra transmisión de la revista de medicina y salud pública soy Mayra Acevedo y vamos a hablar sobre el asma en adultos pues recientemente se observó el día mundial contra el asma, una condición bien prevalente en Puerto Rico y precisamente en el mes de mayo es un mes de gran preocupación sobre esta condición porque en nuestro clima, en nuestro ambiente abundan con mayor frecuencia los alérgenos, el polen, el hongo y también las esporas así que vamos a conversar con el neumólogo, el doctor Noel Toti del Hospital Auxilio Mutuo acá en Puerto Rico ¿Cómo se encuentra doctor? Muy bien, gracias y ustedes Pues muy bien y qué bueno que hablamos del tema porque recientemente también el observatorio que registra la calidad del aire, emitió una alerta para que ahora a partir de mayo pues las personas con asma tengan especial precaución así que amerita que hablemos primero sobre la condición que a veces se confunde con otras y podemos decir en qué consiste esta condición crónica doctor Bueno, asma es una inflamación en las vías aéreas que tiene dos componentes tiene el componente de la inflamación en la vía aérea y del espasmo del músculo en la vía aérea y múltiples alergenos como usted bien ha señalado y múltiples sustancias en el medio ambiente pueden causar una irritación en el bronquio que lleva a la inflamación y el espasmo lo que se traduce en una producción de secreciones y que el tamaño del bronquio se disminuye y por eso los famosos pitos y el pecho apretado y la dificultad respiratoria en los pacientes con asma Sí, hay que tomar muy en serio la condición porque puede provocar hasta la muerte así que preste atención ¿verdad? que el paciente o familiar del paciente que esté manejando esta condición porque vamos a estar hablando sobre cómo manejarla doctor ¿cuán prevalente? sabemos que en Puerto Rico hay muchos casos y si tiene que ver con algún factor genético también bueno se ha asociado a factores genéticos y más importante aún la severidad del asma en la población en Puerto Rico tanto en Puerto Rico como los que migran a los Estados Unidos se nota que hay una tendencia a ser una asma más severa y eso se asocia a factores socioeconómicos como a factores genéticos de la prevalencia de esta condición números de cuánta es la prevalencia en Puerto Rico pues nosotros no tenemos esos números claro pero es una condición bien común en nuestra población ¿el paciente que tiene asma lo tiene desde que nace o se puede desarrollar en algún momento de la vida? Bueno muchas veces los niños como el tamaño de su vía aérea de sus bronquios es pequeñito muchos de estos niños en la edad temprana pues desarrollan los síntomas típicos del asma y a medida que maduran y crecen los niños muchas de esas personas su asma pues no tienen más asma porque el tamaño de la vía aérea ha crecido el asma es de factores extrínsecos como de factores intrínsecos los factores extrínsecos son los que vienen del medio ambiente como puede ser los alergenos que estábamos hablando factores en la ocupación de la gente por ejemplo la gente que trabaja haciendo limpieza que usan detergentes productos químicos eso pueden convertirse en irritantes que sensitizan la vía aérea y esas personas desarrollan asma y están los otros los factores intrínsecos que serían de otra de otro tipo de asma claro que ahí podemos incluir quizás reacciones alérgicas por algún alimento que se consuma los alimentos bueno yo creo que los alimentos que consumimos algunos pueden asociarse a asma pero lo más común que uno ve con esas personas pues son otro tipo de reacciones alérgicas que en su grado mayor sería una anafilaxis que vemos hay algunas de estas alimentos que si pueden presponer a alergia pero nosotros hacemos las pruebas de alergia para excluir y tratar de buscar qué es lo que el paciente está sensitizado y tratar de eliminar eso de su dieta claro es decir entonces que el asma se puede manejar se puede vivir con ella toda una vida adecuadamente manejado pues no habría ningún problema la persona puede desarrollar sus actividades con normalidad la meta del tratamiento de un paciente asmático es que el paciente participe en deporte que el paciente vaya a su trabajo que vaya a la escuela que pueda vivir una vida totalmente normal y eso es posible hay diferentes medicinas para tratar el asma y uno cuando habla de asma y las medicinas para tratar el asma las dividimos en dos grandes grupos son las medicinas de rescate que esas son las medicinas de acción rápida que usamos para salir de un ataque de un problema y esos son los broncodilatadores de acción corta como lo sería el albuterol luego entonces tenemos las medicinas para control del asma y ahí pues gracias a Dios tenemos varias tenemos los inhibidores del eucotriero los esteroides inhalados y la combinación de esteroides inhalados y broncodilatadores de larga duración tenemos entonces podemos añadir los antagonistas de los muscarínicos y por último tenemos los biológicos que usamos en los pacientes de asma severa para tratar de disminuir el uso de la prednisona y disminuir las recurrencias el tratamiento del asma es uno escalonado empezamos con los esteroides inhalados o los inhibidores del eucotriero si vemos que una de las métricas que podemos usar es una regla del 2 que yo comparto con mis pacientes porque es normal que usted se rescate hasta dos veces por semana con el albuterol como también es normal que se levante entre las 2 y las 4 de la mañana dos veces al mes la regla del 2 acuérdese que asma es una enfermedad nocturna y en esas horas de la noche es donde muchas veces se activa la condición mientras estemos dentro de ese parámetro de 2 estamos muy bien pero si nos salimos de eso o si medimos objetivamente la función pulmonar y vemos que está afectada pues nosotros añadimos o subimos en la escala de tratamiento para estabilizar al paciente y que pueda vivir sus actividades normales todo el tiempo doctor me llama la atención el que usted señala que el asma es una condición nocturna que pasa en la noche aumenta la humedad por qué factores disparan uno de los factores uno de los factores es que tenemos en el organismo dos sistemas inervando las vías aéreas de nosotros hay un sistema simpático que lo que hace es que dilata la vía aérea y hay un sistema parasimpático cuya función es contringir la vía aérea en esas horas de la noche el sistema simpático el que dilata está menos activo o está no menos activo es la palabra y el parasimpático está más activo así que la tendencia es de constringir la vía aérea y al constringir la vía aérea el tamaño de la vía aérea se pone más pequeño y es más difícil mover el aire a través de ahí qué bien y alguna recomendación sobre postura sobre posición para tratar de evitar esos ataques bueno yo creo que yo lo que les recomiendo es que uno de los factores que puede agravar esto en la noche es la aspiración yo creo que uno debe excluir la posibilidad de reflujo uno debe decirle al paciente que por lo menos espere dos horas antes de acostarse luego de haber ingerido cualquier tipo de alimento y básicamente eso es lo que yo le diría uno el asma a veces se confunde me imagino que es por donde usted viene con fallo cardíaco esos son los pacientes que usualmente tienen que levantar la cabecera de la cama para poder dormir o usar más almohada el paciente asmático también y ahí es donde nosotros tenemos que diferenciar si es un problema del pulmón o es un problema del corazón eso me lleva a la próxima pregunta sobre comorbilidades ese paciente con asma tiene alguna propensión a desarrollar alguna otra condición o enfermedad bueno el paciente de asma es está dentro del grupo que llamamos la enfermedad crónica obstructiva pulmonar esos pacientes pues pueden desarrollar pueden tener un componente bronquítico en eso muchas veces tenemos nosotros podemos inducir otras condiciones si usamos el uso de esteroides de una manera indiscriminada y no prestamos atención a lo que a las dosis y el tiempo que estamos usando los corticoesteroides que podemos inducir diabetes podemos inducir presión alta osteoporosis ese tipo de efectos secundarios de la que causa la prednisona y gracias a Dios los avances en el tratamiento del asma introduciendo los primero los esteroides inhalados que su absorción es mínima ha disminuido esto y finalmente los medicamentos biológicos que ayudan a disminuir el uso de cortisona en estos pacientes que debe ser siempre el mínimo posible hay gente que no podemos quitar pero siempre debe ser el mínimo posible pues doctor quizás por eso una investigación publicada recientemente señala que los pacientes con asma tienen un 21% más de propensidad de desarrollar obesidad quizás no es por el mismo asma sino por el conjunto del tratamiento quizás no adecuado bueno pudiera ser también pudiera ser que por su condición que está activa el nivel de actividad disminuye son múltiples los factores la misma los pacientes con obesidad tienden a tener un asma peor y parte de eso es el aumento en el tejido graso y el crecimiento del vientre empujando el pulmón hacia arriba que lo hace más pequeño el pulmón pues entonces hablemos de los tratamientos biológicos esta nueva generación en tratamientos este cuán hacia dónde va ese desarrollo y si son adecuados digamos para para toda persona o hay contraindicaciones bueno esos medicamentos son para utilizarse en pacientes que tienen una condición severa que a pesar de tener un régimen de tratamiento adecuado no muestran respuesta en cuanto a sus síntomas o que tienen exacerbaciones que causen que haya que darle cortisona o haya que darle admitirlos al hospital cuando uno usa estos medicamentos afortunadamente estos medicamentos se han asociado a una disminución en el uso de cortisona y una disminución en las exacerbaciones del asma no es que haya una gran mejoría en cuanto a la función pulmonar pero sí disminuyen el rate de exacerbaciones y el uso de cortisona y por eso en el paciente que tiene exacerbaciones que requiere múltiples tratamientos de cortisona y el paciente que se hospitaliza frecuentemente y que nosotros vemos que ese paciente está siguiendo un régimen adecuado uno debe pensar en usar estos medicamentos el que no usa las medicinas uno estas medicinas no eliminan el uso de las medicinas ellos lo que ayudan a controlar el asma y a no tener que usar cortisona y exacerbaciones bien doctor y las relaciones si alguna entre el asma y el COVID sabemos que en un principio la enfermedad de este virus atacaba principalmente las vías respiratorias pero ha ido mutando el virus pero como como analizamos verdad esas relaciones entre el asma y el COVID bueno el COVID causa sus problemas en el pulmón del paciente y si usted tiene una vía unas vías aéreas ya afectadas y esas vías aéreas se encuentran reactivas otro insulto más como lo sería un catarro que usted ve que frecuentemente un catarro es un factor que dispara ataques de asma en estos pacientes el COVID es otro virus que además de causar irritación y inflamación en la vía aérea tiene efectos en el pulmón en sí y pues ahí tenemos las pulmonías virales y los efectos tardíos del COVID en el pulmón que en un paciente asmático pues sería un paciente que está predispuesto a tener más problemas si tuviera el COVID y por eso es que se recomienda que los pacientes asmáticos reciban la vacuna contra el COVID-19 y que mantengan el distanciamiento de los seis pies lavarse las manos tener la máscara ese tipo de cosas y por supuesto la tercera dosis y las dosis requeridas para esas personas más vulnerables que serían las personas con asma eso es correcto recomendable claro quería preguntarle que pues ahora que estamos en esta época de gran cantidad de lluvia a partir de este mes y las condiciones ¿verdad? nuestro planeta va cambiando pero cada día hay más contaminantes en el medio ambiente ¿cuál sería su consejo para el que tenga asma y si hay que tomar medicamentos para prevenir aun cuando no se tenga la condición exacerbada o se tenga bajo control? Bueno yo creo que yo miraría la condición como una condición de control yo por ejemplo si usted es un paciente que tiene asma inducida por el ejercicio por ejemplo ese para prevenir eso pues yo le diría que unos 10 minutos antes de comenzar su rutina de ejercicio use dos inhalaciones de su albuterol si el frío es lo que a usted le afecta y está en un clima frío pues antes de salir yo me cubriría la cara con una bufanda para tratar de mitigar eso si usted sabe que está el día del polvo del Sahara aquí en Puerto Rico bien fuerte pues yo trataría de limitar mis actividades fuera del área yo trataría de identificar aquellas cosas que me causan que yo desarrolle asma por ejemplo la proximidad a un gato la proximidad a conejos que uno ve muchas personas que tienen eso pues eso serían modificaciones que yo haría en mi conducta si tiene el gato ya pues yo limitaría mi contacto con el gato y no lo dejaría entrar al cuarto que es lo que le digo a los pacientes pero aún así el pelo de gato a mucha gente es bien alergénico yo creo que uno debe muchas personas nunca pueden identificar qué es lo que le causa el asma hay algunas que hay irritantes como pues detergentes tipos de detergentes perfume polvo la misma humedad a muchas personas son factores detonantes y uno tiene que pues tratar de evitar ponerse a riesgo pero más importante no es usar la medicina para prevenir cuando me voy a encontrar con eso yo lo miraría como tener un control a largo plazo de la condición y siempre uno trata de ver estabilidad en la condición y luego de un periodo de tres o cuatro meses en un régimen estable sin exacerbaciones sin salirse de la regla del dos pues uno puede intentar gradualmente ir bajando los medicamentos si se puede y sobre todo siempre tener los inhaladores para esas emergencias el asmático la persona con asma nunca puede andar sin sin esa herramienta sí pero la herramienta que siempre debe andar es el inhalador el albuterol el medicamento de acción rápida yo no veo la razón de estar andando con los otros medicamentos de control esos se deben quedar muchas veces cuando usamos los corticosteroides inhalados ese medicamento requiere que después de cada uso se hagan gárgaras y buches con agua para evitar que se colonice la boca con hongo el sapo que llamamos pues yo creo que ese medicamento el mejor sitio para él es tenerlo en el cuarto de baño al lado del cepillo de diente cosa de que usted se dé la inhalación en la mañana y se lave los dientes y haga los buches y gárgaras con agua y evite otra posible complicación que bien y si tiene duda usted busque a su neumólogo su especialista para orientarse o a su médico primario claro que el médico referirá al especialista si es que ve que el paciente no tiene controlado su asma correcto pues muchísimas gracias doctor por la orientación hoy aprendimos gran cantidad y sobre todo si usted padece de asma y es alérico a los gatos pues no debería adoptar uno no debiera no debiera muchísimas gracias por conversar con usted doctor buenas noches saludos a todos muy buenas noches y gracias al público también de la revista de medicina y salud pública por mantenerse conectada con esta plataforma será hasta una próxima ocasión conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com Gracias por ver el video